Música Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal Buen día, buen domingo Buen movimiento, de momento estaba pareciendo querer hacer Así que, bueno, decía Mark Twain que un banquero es alguien que os presta un paraguas cuando el sol brilla y os lo reclama al caer la primera gota de agua No sé, pero bueno, por ahí, por ahí Es interesante conocer los bancos conocer las tarjetas, conocer los exchanges un poco qué ventajas, qué desventajas tienen etcétera, etcétera, etcétera e impuestos Bien, hoy es día 19 de febrero del año 2023 y hace no demasiado tiempo el 19 de febrero de 1493 os sonará la fecha después de que bueno, el descubrimiento América estaba ahí, ¿no? Pues entonces Colón hizo un viaje 1492, ya se ha ido 12 de octubre de 1492 ¡Guau! Hemos hecho un descubrimiento hemos hecho una nueva ruta hacia las Indias no sabía realmente dónde estaba pero cuando volvió, ¿qué pasó? para que veáis cómo están las trampas esto aquí, aquí la pasta es lo que lo mueve todo pues que en las Azores los portugueses le estaban esperando le estaban esperando para ver si le para ver si le hundían, le secuestraban y bueno, no le decía la ruta a los reyes católicos y se la decía a ellos pero les salió les salió un poquito un poquito rara fueron más rápidas las carabelas y tenían que haber ido con barcos un poquito más rápidos más grandes o más barcos y no sabían hacer de piratas tenían que haber contratado a alguno de los holandeses o de los ingleses que no sabían hacer de piratas que esos son los que se quedaron todo el oro o sea al final es increíble, ¿no? pero la realidad de todo lo que pasó y de todas esas riquezas o sea, la llevaron los españoles que no, que no, que no estoy muy confundido están muy, muy confundidos está todo en el Banco de Inglaterra la mayoría bueno, otra parte muy grande está en Suiza en fin bueno, el 19 de febrero de 1549 en Valladolid el rey Carlos primero crea el archivo general de Simancas sobre el que hay bastantes controversias ¿no? porque hay una parte que si lo robaron que si está en Cataluña que si lo tienen que devolver que si no sé qué a mí al final a ver, sinceramente el archivo es algo importante es histórico que esté en un sitio que esté en otro no sé yo no desconozco mucho esto ¿no? pero oye si está en Cataluña está en España igual que en Simancas o sea no sé deberían de llegar a un acuerdo de una vez por todas y dejarlo ya ahí tranquilo al archivo y cuidarlo sobre todo cuidarlo porque creo que es importante mantener nuestra historia el 19 de febrero de 1878 en Estados Unidos Thomas Alva Edison que patentó el gran patentador el fonógrafo el 19 de febrero de 1910 se inaugura el estadio de Old Trafford para los futboleros donde juega el Manchester United como local y el 19 de febrero de 1926 en Nueva York se subasta por 106.000 dólares un ejemplar de la Biblia de Gutenberg el primer libro impreso ¿vale? importante el 19 de febrero de 1942 esto es la hostia el 19 de febrero de 1942 en el marco de la segunda guerra mundial Franklin Delano Roosevelt el presidente de ese país que se las da de ¡wow! somos la leche firma un decreto que permite a las fuerzas armadas estadounidenses crear campos de concentración en los Estados Unidos para internar a los japoneses que viven en los Estados Unidos Tremendo a mí me parece increíble pero eso claro ese país que bueno que va de libertador que ahora acusa a Rusia de crímenes contra la humanidad como si ellos fueran la hermanita de la caridad vaya vaya en fin yo no es que esté con unos ni con otros pero ni estoy ni a favor de unos ni a favor de otros estoy a favor de los intereses nuestros a ver si de una puta vez nuestros políticos se enteran bueno el 19 de febrero de 1948 en la cámara belga se aprobaba la concesión del voto a la mujer 1948 ¡wow! el 19 de febrero de 1952 el general Perón proclama la necesidad de incrementar rápidamente en Argentina la producción agrícola y minera y reducir el consumo de carne ¿para qué? para aumentar las reservas de divisas porque se las veía que empezaba la cosa un poquito chunga y bueno si algún no sé cuál fue el resultado de aquello pero si a alguno de los que sois seguidores del canal me lo ponéis de Argentina pues ¿y por qué lo del consumo de carne? para exportarla imagino no lo sé bueno ya me lo comentáis el 19 de febrero de 1985 William J. Schroeder se convierte en el primer receptor de un corazón artificial en salir vivo del hospital consiguió el corazón funcionó y ala hasta luego Lucas y el 19 de febrero de 1986 la Unión Soviética era Unión Soviética entonces todavía lanza la Estación Espacial Mir que es en la cual pues bueno ya es la Estación Espacial Internacional se ha convertido en tantas cosas se tal pues eso al final es un poco de todos y nada de todos el 19 de febrero del año 88 esto a lo mejor a los más jóvenes claro nos sonará el sistema monetario europeo propone no el euro sino el EQ que es la EQ era la moneda que querían lanzar que era la unidad de cuenta europea EQ era una cosa un poco rara pero bueno como moneda común la querían lanzar y bueno pues de hecho medio salió y durante un tiempo fue la gráfica que vemos en referencia al euro pero bueno luego se reconvirtió en el euro el 19 de febrero del año 98 1998 el banco de Santander lanza una OPA para tomar la totalidad del capital del banco español de crédito Banesto no sin antes haberse deshecho de Mario Conde todo se ha dicho de paso y el 19 de febrero de 2008 en Cuba el comandante Fidel Castro renuncia a la presidencia de su país en beneficio de su hermano Raúl que es el que bueno pues el que al final anda por ahí pululando yo no sé si al final ese él es otro es quien pero bueno a ver si Cuba consigue hacer algo diferente a lo que está haciendo bueno dicho esto señoras señores vamos a ver cómo está Bitcoin me diréis eres un poquito cabroncete porque de momento no nos has dicho nada de cuentas bancarias de exchange y de y de impuestos vale ese vídeo os lo anuncio y es para mañana no es para el de hoy ahora vamos a ver un poquito cómo está Bitcoin ¿por qué? porque va a ser un vídeo aparte aparte del del vídeo de análisis entonces quiero que sea un vídeo específico y no y no un vídeo o sea un vídeo complementario no un vídeo de análisis ¿vale? no quiero mezclar las churras y las merinas aunque la lana merina me gusta venga comenzamos suscríbete y dale a la campana suscríbete y dale a la campanita de una vez que es gratis hombre bueno Bitcoin después de estar todo el fin de semana más o menos en la zona en la cual cumplía con los futuros del CME vamos a ponerlo esto correcto para este el corzo vamos a quitarlo btc1 ¿vale? aquí pone 24.870 pero en realidad tomamos los 24.535 ¿vale? lo que es el 4 horas bueno pues 24.535 24.600 aproximadamente ahora estamos en 24.400 con lo cual que tenemos un gap negativo estamos por debajo bueno recordemos que tenemos un gap ¿vale? en la zona de 20 aproximadamente con lo cual bueno si bajase a cerrarlo sería para yo creo que sería lo perfecto pero bueno vamos a ver qué es lo que quiere hacer volvemos a Bitcoin contra el Títer para ir un poco viendo qué narices quiere la semana qué puede querer ¿vale? porque yo siempre digo que enfoquéis el mercado como qué es lo que realmente quiere el mercado no lo que quieres tú lo que queremos nosotros yo creo que cada uno más o menos en función de su estrategia lo tiene bastante claro pero el mercado ¿qué nos ha dicho? ¿vale? estamos aquí en el mercado semanal del SP500 y de momento tocamos una resistencia volvimos a tocarla y nos fuimos abajo volvimos a tocarla y nos fuimos más abajo con un martillo invertido o una Doji invertida es una mezcla un poco extraña una Doji un poquito gordita entonces y bueno posiblemente vengamos a tocar la MEA 50 o la EMA 20 semanal ¿vale? estamos hablando de la zona de los 4000 vamos a dejarlo en 4000 después de haber perdido los 4100 en diario vemos que los 4088 que eran estos cierres que teníamos aquí eran súper importantes pues tocó aquí tocó aquí tocó aquí apertura ¿sí? entonces esta zona era bastante importante y la perdimos ahora EMA 20 en diario perdida de momento tenemos un martillo ¿vale? y por encima de esta otra zona en 4071 que es también bastante clave bajó en esa zona intentó rebotó bajó rebotó bueno de momento parece que la sostiene se nos puede venir también lo que correspondería a la semanal a la media de 50 ¿vale? zona de 3979 de la actualidad zona de 4000 aproximadamente a lo largo de los días mañana pasado ¿vale? podría ir ahí sería algo bastante normal ¿vale? después de la subidón que tiene venir retornar hasta este punto de pivote que tenemos aquí este máximo que hizo del cual cayó y se recuperó bueno y fue arriba 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 pues bueno ahora caer a ese máximo más o menos aproximadamente ¿vale? zona de 4000 e intentar rebotar o irnos para abajo pues podemos perderlo y volver otra vez a esta zona de soporte que teníamos marcado anterior esto en cuanto al SP500 si el SP500 se hace eso evidentemente Bitcoin también buscará zonas más abajo la zona ahora evidentemente que tenemos un poquito más abajo así de momento tenemos estos ¿veis? estas zonas en 4 horas 23.850 más o menos ¿vale? y como punto de pivote de soporte lo tenemos aquí a ver si nos vamos a la estructura de diario ¿qué buscamos hacer en esta estructura? aparte de mínimos ascendente ya tenemos aquí 1 y 2 después del retroceso puede hacer otro y no perdería la estructura lo importante es no perder este de momento y máximos ascendentes tenemos este ¿vale? tenemos este por lo cual está bien ahora ¿cuál es el objetivo? romper 25.000 para romper 25.000 pues a lo mejor necesitamos bajar recoger un pocotito de dinerito en la zona de 23.600 o en la zona de seguridad con la línea de tendencia y volver a rebotar y ir a por los 28 ¿vale? esto no lo sabemos y como no lo sabemos porque esto es esto es una nadie tiene la varita mágica nos tenemos que fijar en algunas cosas primero las divergencias ya sabemos que tenemos la divergencia en diario que es la que estábamos esperando máximo y máximo con máximo y máximo aquí los tenemos descendiendo ¿vale? vemos que el volumen pues estuvo bajando ahora ha repuntado un poquito pero estamos en las mismas importante vamos a plantar una línea de tendencia ya que la tenemos aquí vamos a llevarnosla a otro sitio de aquí a aquí esta es la que tenemos que intentar romper en diario vamos a ampliarlo y vamos a ponerla correctamente porque si no muchas veces nos puede llevar a confusión veis que tiene un toque tiene dos toques no pudo tocó y no ha podido ¿vale? si sigue cayendo pues a ver mientras no pase de la zona de 50% vamos bien sabemos que es ahí cuando empezamos a destruir si la rompe preparado listos ya porque nos vamos a ir a romper la zona de 25% definitivamente vamos a ver qué es lo que decide y qué noticias hay en estos días ya sabemos que la política económica global está muy mal que la geopolítica está fatal pero los mercados muchas veces piden piden otra cosa y esperemos que no pidan demasiada sangre ¿vale? pero bueno vamos a ver si buscamos al menos en esta línea de tendencia de cuatro horas un punto y otro punto por aquí y vamos a unir este máximo y estos máximos ¿vale? y a ver si dentro de esas zonas más o menos podemos generar algo ahí aquí ahí eso es lo que yo quería de estos mínimos estos máximos 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 mínimos mínimos podemos generar aquí un canal ¿vale? vamos a intentar ser positivos y ver ese canal ¿que nos vamos a la parte baja? no pasa absolutamente nada no rompemos ninguna estructura igual que no hemos roto la estructura bajista cuidado hasta que no rompamos estos máximos de 25.250 romperlos no tocarlos no romperlos con claridad no hemos roto la estructura bajista ¿vale? hemos roto la línea de tendencia pero no la estructura bajista tampoco tenemos un canal y bueno pues podemos confiar en que ese canal no se rompa y que siga adelante bien dicho esto el VLX ¿cómo cerró ayer? con muy poquito volumen y muy poquito movimiento algo muy normal en sábado Ethereum por su parte sigue lateralizando intentando romper la línea de tendencia con nuestra querida zona de resistencia de los 17.750 aproximadamente ¿vale? vamos a ver qué hace mañana mañana puede ser un día muy muy interesante para todas estas rupturas confirmarlas o desmentirlas a ver no mañana pero si esta semana va a haber movimientos bastante buenos yo creo que yo creo que van a ser positivos ¿vale? en principio es que los objetivos de lo que se está moviendo es ir a la zona eso de la Rose Line lo que teníamos en 28.750 aproximadamente la dominancia de Bitcoin sigue lateral por encima de la línea amarilla con lo cual está bastante bien y por su parte las altcoins bueno cílica está ahí verde un poquito 3.5% negativa Melos negativa Trías negativa INJ735 bueno ¿vale? pero es que claro ¿qué ha pasado? rompió la línea y se está apoyando en ella vamos a ver qué hace mañana si se nos viene acá abajo o sigue a por el siguiente objetivo van bien la verdad es que va muy muy bien hay mucha potencia en el mercado hoy domingo hay un poquito más de pérdidas que los sábados ya sé ayer estuvo un día muy muy bueno pero en el lado positivo todavía tenemos muchas cosas CFX los de Bicates A229 Quick 66% tremendo Joder Coco que sigue subiendo otro 14 y pico por ciento bueno ha estado bastante más arriba pero bueno ya es que es que ya está demasiado yo ya dije ayer yo creo que el movimiento ya está hecho a pesar de eso ha metido otro pinazo yo estaría fuera Filecoin 11 y los shorts de Bitcoin subiendo un 10% está intentando marcar una zona de suelo y ha dicho uy pues a lo mejor por aquí tengo que empezar a acumular que es la siguiente veis tenemos esta zona de punto de pivote y ahora tenemos otra que está un poquito más abajo que parte vamos a marcarla aproximadamente desde aquí TAS apoya aquí resistencia resistencia soporte y toda esta zona de soporte vale vamos a ver que tal se va comportando vamos a verla guardar que no se nos olvide bueno LEED subiendo otro 8,5% muy muy bien WAVES los TITAN ARENA también siguen subiendo BET toma ya sí señor KUSAMA la verdad es que está tremendo compao un otro 4% y es que muchas veces decimos joder un 4% es una barbaridad señores que es que esto no es normal Solana un 3,71 o sea lo de Solana es pues eso decir bueno a ver si rompo ya de una vez este canal y bueno pero y como es posible que después de estar cayendo como ha caído ahora resulta que rompe esta uy ahora Solana es soporte antes era una resistencia junto con la línea de tendencia que tenemos aquí con lo que ha pasado con Solana pues tiene muchos apoyos hay demasiadas empresas ahí detrás muchos intereses y cuando hay intereses al final fijaros que se mete dinero ahí y se provoca lo que se provoca Bit2Me también está subiendo un 1% así que bueno en general bastante bien San está en positivo TKO Kaba y bueno ya entramos en las que pues están más planitas y con tranquilidad así que bueno vamos a ver qué tal empezamos la semana que la finalización a mí me gustaría que se fuera un poquito más abajo las cosas como son porque si no veo que nos podemos despistar demasiado en cuanto al tema de medias en diario vemos que estamos en nuestra línea de medias veis como se puso verde vale y bueno pues aquí está que se apoya me gustaría venirme otra vez a esta zona de apoyo que tuvimos aquí con la media de 50 que creo que sería lo ideal en diario así que bueno poco más que decir chicos y chicas mañana nos vemos os recuerdo que tenemos ese vídeo pendiente y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao chao